Un solo partido con el poder absoluto. Ese ha sido el panorama político de los últimos tres años y lo seguirá siendo. Tras los resultados de las elecciones del 4 de febrero, el Ejecutivo y el Parlamento salvadoreño seguirá en manos de un solo partido. El fenómeno del partido hegemónico, es decir, el partido que mantiene la mayoría completa del Congreso. Todas las mayorías requeridas en la Constitución están cubiertas por un único partido, que es nueva idea. Un partido con capacidad de decisión unilateral y sin oposición efectiva. Con la característica, dicen especialistas, que su apoyo descansa en la figura de una sola persona y que conlleva a una serie de implicaciones. Es la posibilidad de hacer grandes cambios rápidamente, porque tener ese nivel de mayoría que va a tener nuevas ideas en el Congreso y eso le permite reformar la Constitución, le permite suprimir instituciones, crear nuevas instituciones, pero esas oportunidades implican grandes riesgos, como le digo. Uno de esos es que no sabemos para dónde va a ir la institucionalidad. Siempre representa como una amenaza que en algún momento una persona o un grupo vaya a tener tanto, pero tanto poder y tanta capacidad de definir las políticas públicas y el rumbo del país que poco a poco se abandonen todas estas características de la democracia. Un sistema con partido hegemónico no exime a los países de realizar elecciones. Un claro ejemplo son Venezuela con el Partido Socialista y el Frente Sandinista de Nicaragua. Hacen elecciones, pero no hay posibilidad de competir con ellos en elecciones. Que solo le sirve al partido que está en el poder para realizar elecciones que le legitimen como democrático. Pero el poder no está en discusión. No es la primera vez que el sistema de partidos salvadoreño tuvo un partido hegemónico. Sucedió en las dictaduras militares de 1979, según especialistas. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.